Acabar con estas expresiones, estos insultos insidiosos, esta herejía moderna que se manifiesta de forma burlona, como usted bien dice, aparentes representaciones culturales que no deben tener cabida en nuestra sociedad. Ya contamos con Varela, un hombre íntegro, que con un esfuerzo ímprobo es capaz de hacer ver la luz a esos políticos que nos desgobiernan, confusos ante la rabia haciendo que vuelvan al redil todas esas ovejas descarriadas. Son estas formas rafadas, esta mal llamada cultura que se ampara no un libertad de expresión, sino un libertinaje, quien está llevando al hombre a una perdición de valores humanos que sin duda tendrá una repercusión devastadora. Esta mofa debe pesar, puesto que atenta contra lo más profundo de nuestras sagradas raíces cristianas. El travestismo, la homosexualidad, el ir contra la natura, esto va a hacer que el hombre se aparte de una vía recta, moral, proseleta y verdadera, y ocupe el hogar de un miserable, indescribible animal irracional. Venga, aquí, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Por favor, recoja eso, recoja eso, recoja eso, no se me ponga, ¡Vamos, mujer! ¡Obedezca! ¡Recoja esto! ¡Se envuelve! ¡Se envuelve para cruel! ¡Se envuelve y信ite! ¡V463, M2 да, смотретьéndole... ¡Se envuelva! ¡ mo nacho! ¡El creeper欸, aw hermana! ¡Ese viene under gay maña! ¡mm노 ta oi de lo que va presencia! ¿Dónde llegáis esto? Para afuera El grupo no se les tratar Perdón, no... Llévalo a la puerta de atrás Fíjense todos hoy en Varela Ese ejemplo de humanidad De virtud Que con una trayectoria moral intachable Se erige en combatiente contra la juración Y la burla En protector de los símbolos Sacrosantos e incorruptibles De la madre iglesia En nombre del Señor Como dice el Evangelio Por sus obras le conoceréis Yo... Yo solo quería Vivir Yo solo quiero Vivir Papas Pious Penso Pique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!